de la ciudad de Ciudad Juárez Armando, gracias por esta importante invitación gracias. Gracias por estar aquí y bueno pues todos sabemos que el tiempo de televisión es breve intentaremos ser lo más ecuánime y justos posibles en cuanto a los tiempos que hemos dado por ejemplo Enrique Serrano que estuvo ayer aquí también antier, perdón, hace dos días estuvo aquí y empezaría por entrar en cuestiones muy significativas que tienen que ver con la sociedad civil con las organizaciones no gubernamentales que han buscado participar y platicar y proponer cosas que ustedes como gobernantes en caso de llegar a hacerlo tendrían que hacer se han reunido, se han juntado, se han acercado a estos grupos antes de que empecemos esta conversación te pido un favor quiero iniciar esta entrevista con una pesquisa, en mi recorrido por las colonias he tenido acercamiento con los ciudadanos y me han contado muchos problemas, estuve en la Emiliano Zapata hace días y me encontré con un drama la abuelita Consuelo Moreno me platica que su nieta tiene dos años desaparecida tiene dos años desaparecida trabajaba en un consultorio médico en La Paz y tiene dos años que no sabe de ella, salió del trabajo y nunca la han vuelto a ver, no importa que ya tienen un expediente abierto en la fiscalía yo le prometí que en las entrevistas que tenga como candidata voy a mencionar este drama para que la gente que sepa de este caso nos dé información se trata de la niña Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría es una niña de 16 años 1.65 de estatura tez morena, pelo cabello largo sin señas particulares si alguien sabe sobre Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría que nos pueda dar cualquier información para localizarla, le pedimos que le hable a la abuelita Consuelo Moreno al 6.15.56.41 6.15.56.41 Manuel lo hable, el que parte del tiempo que tienen los candidatos en una entrevista se lo dedican a esto yo preguntaría, insistería en lo mismo las ONGs son exigen fundamentalmente esto un problema que en Ciudad Juárez es constante la desaparición de jovencitas la muerte de jovencitas Dios quiera y no sea el caso Dios quiera y esta niña que Fabiola regrese regrese a su hogar pero yo creo que es parte de lo que ha percibido María Antonieta en estos recorridos ¿no? Sabes que parte de mi acercamiento no solamente con la comunidad es con las asociaciones civiles esa gente organizada que es un activo social hoy en Ciudad Juárez te comento dos temas rápidamente me reuní con la Red de Mujeres es una red de asociaciones civiles que trabajan en contra de la violencia intrafamiliar en contra del tema del feminicidio de tantos problemas que a Ciudad Juárez nos han lastimado a las mujeres estas personas Imelda Marrufo que es una mujer maravillosa que dirige esta red me comentó que se dio cuenta que en mi propuesta de trabajo estoy ofreciendo crear una oficina de atención especial a la mujer me dijo que por qué mejor no subía a rango de dirección esta oficina para que tuviera presupuesto y pudieran tomar decisiones desde la administración yo le comenté Armando que no tenía ningún problema en hacerla una dirección de atención a la mujer siempre y cuando ellas a través de la Red de Mujeres la dirigieran Imelda aceptó con todo el gusto porque además son ellas las que traen la experiencia y la próxima semana me reuniré en Casa Amiga con estas mujeres valiosas y valientes para que me presenten un programa el cual implementarían a través de la Dirección de Atención Especial a la Mujer y supimos que recientemente se reunió con un grupo considerable de ONGs de asociaciones pues que seguramente tendrán los planteamientos que quieren que ustedes lleven ya a la administración que lo ejecuten como gobierno ayer las asociaciones civiles de Ciudad Juárez más de 100 asociaciones civiles hicieron un evento donde nos convocaron al candidato del partido oficial y a tu servidora yo sí asistí estuve con ellos casi una hora y fue un evento maravilloso había más de mil juarenses que trabajan por la comunidad suscribí con ellos un acuerdo de llegar a la alcaldía ser su presidenta voy a trabajar de la mano de las asociaciones civiles destinarles recursos y tomarlos en cuenta para el proyecto municipal de desarrollo que cada gobierno tiene que elaborar para tres años fue un evento donde yo salí muy satisfecha mi relación con la sociedad civil no es de ahorita es de siempre yo fui socia fundadora de CELIDER y bueno no hago más que escuchar propuestas porque tienen muchos planteamientos importantes que desde mi gobierno si así lo deciden los juarenses se van a implementar bueno queda poco tiempo de campaña y yo preguntaría Marenteneta ¿qué le ha faltado? ¿qué esperan estos próximos días que restan por esta campaña? seguir trabajando intensamente empezamos a las 6 de la mañana acabamos a las 12 de la noche seguir recorriendo colonias seguir escuchando la problemática de hecho saliendo del programa voy a la colonia La Cuesta después de aquí y aquí hay unos vecinos esperándome les pido poquita paciencia saliendo llego allá a platicar con ellos en otro diálogo de banqueta donde escucho la problemática me denuncian que ahí en una zona habitacional se abrió se permitió un bar con el problema que lleva los vecinos voy a dormir una familia me hospeda esta noche y mañana empezamos a las 6 de la mañana seguiré trabajando tan fuerte como hemos empezado Armando plantearía también lo que hace dos días le pregunté al candidato del partido revolucionario institucional de llegar a ser alcaldesa de Ciudad Juárez si el próximo 7 de julio así los electores lo deciden después de percibir recibir todas estas demandas ¿qué sería lo primero que hiciera María Antonieta Pérez Reyes? Bueno haría dos cosas entrando primero autorizaría los permisos de comercio y las licencias de construcción que se otorguen sin costo esto nos va a ayudar a que las familias juarenses tengan el derecho a tener más ingreso en su casa señora usted que trabaja desde su casa que quiere poner su negocio usted señor el joven que acaba de terminar la escuela no le voy a cobrar para que usted trabaje porque es usted gente honesta y debo apoyar a que su ingreso familiar se incremente el segundo es un combate frontal a la corrupción que se ha instalado en los gobiernos municipales porque no podemos permitir que un peso de los juarenses se siga gastando en corrupción voy a tener un combate muy fuerte para sancionar a cualquier funcionario desde el más alto nivel hasta el más sencillo servidor público que corrompa que permita cualquier acto de desviación de fondos de los juarenses dos temas importantes el empleo y la seguridad así es el ingreso familiar de los juarenses está muy deprimido y no podemos estarles cobrando a los juarenses honestos por trabajar se les va a otorgar su permiso de comercio sin costo y en materia de seguridad que haría bueno vamos además de la corrupción que ya mencionó si vamos a empezar con la modificación del reglamento municipal armando para poderle otorgar al juarense el derecho de videograbar cualquier interacción con un funcionario con una autoridad sea policía sea agente de tránsito o sea un servidor que le está cobrando en una ventanilla usted juarense usted ciudadano va a tener el derecho de videograbar cualquier interacción para que demuestre ante la ante cualquier instancia o los medios cualquier violación o maltrato que usted pueda sufrir en manos de la autoridad a ver yo iría un poco más allá si uno videograba algún abuso por parte de la policía que no sería fácil digo no sería difícil hacerlo se lo puede presentar ante quién y quién quién sancionaría eso bueno pues si fue un delito menor este podemos subirlo a los medios de información podemos subirlo a las redes pero si fue un tema mayor será un elemento en defensa del derecho de ese juarense ante una instancia ante un juez y obviamente exigiré que el director correspondiente de seguridad tome esa prueba como un hecho en contra de ese policía y se sancione conforme lo dicte la ley y se le va a tener que sancionar actualmente Armando hay cientos de denuncias de abuso policíaco esperando ser resueltas y cuando el juarense va a reclamar sus derechos lo primero que te piden son pruebas pues no la hay llegas con tu palabra solamente además no les permiten ni sacar el teléfono ahorita que no está reglamentado claro que es imposible siquiera pretender grabar un abuso policíaco sobre este asunto de seguridad ¿qué requisitos debe tener el que sería el secretario de seguridad o la secretaria de seguridad pública en la administración de Valentineta Pérez Reyes de ser ganadora tres honestidad una honestidad a prueba de cualquier análisis público en su vida honestidad la segunda es un alto compromiso de los recursos perdón de la aplicación de los derechos humanos tiene que ser alguien que conozca la aplicación de los derechos humanos para que exija y pueda cumplir con ellos y la tercera que esté comprometido con Ciudad Juárez la experiencia en el ámbito que va a dirigir tiene que ser una parte importante junto con la honestidad bueno ya dando el tiempo suficiente como lo hemos dado a sus anteriores adversarios no decirte contrincantes yo le ofrecería los siguientes minutos o segundos para que usted se dirija a quien pueda votar por usted bueno querida señora querido señor jóvenes que hoy nos escuchan yo quiero decirles que no es necesario decirles más que Juárez esté endeudada empobrecida y destrozada porque usted lo sufre todos los días igual que yo este 7 de julio tiene solamente dos opciones dos opciones o votar más de lo mismo para que nos sigan destruyendo Juárez o votar porque reconstruyemos reconstruyamos nuestra ciudad y que la volvamos una ciudad agradable convivible de acuerdo al esfuerzo que los juarenses imprimimos todos los días soy María Antonieta Pérez Reyes le pido su voto este 7 de julio le pido su confianza nuevamente para que juntos reconstruyamos Ciudad Juárez nuevamente gracias a la candidata del partido de acción nacional María Antonieta Pérez Reyes por acompañarnos esta noche aquí en contacto no al contrario Armando gracias como siempre por este importante espacio buenas noches gracias vamos a una pausa regresamos con más información canal 44.4 en alta definición 44.1 el canal de las noticias 44.2 44 alternativo 44.3 UACJ TV y 44.4 milenios noticias al regresar al regresar elevar el autoestima de los niños y que estos niños en un futuro sean niños universitarios el programa adopta un amigo de la UACJ fortalece el crecimiento social y educativo comuníquese con nosotros por internet noticieros arroba canal 44.com